Muy buenas amigos, ¿cómo estáis? Estamos de vuelta en Bagram T-Story y estamos en la salida del bosque de las niebernadas. Lo pasé un poco mal la última vez, me frieron como a un pollo de Kentucky, así que este capítulo va a ser bueno si vamos por la misma... si seguimos en la misma vena. ¡Hombre lagarto! Espérate, yo lo que quiero hacer ahora es cambiar mi arma, no empezar a sacudirles con la daga. Tenemos nuestra lanza que hemos empezado a preparar contra dragones y habrá que seguir un poco por ahí. ¡Digo yo! Ven a ver, tú que vienes de listo... ¡Hostia, no sé qué combos llevo! Vale. Aquí, el magia. Vale, ok. ¿Estos tíos tienen mana? ¿Por qué? ¿Saben hacer magia? Podría poner el Temper. Porque ahora mismo no voy a meter nada con el... Con el Raging Ake. Me voy a poner el Temper. Y me voy a quitar el Mind Ake y me voy a poner el Snake Venom. Si antes digo que no voy a hacer nada con el Raging Ake, antes me hacen Pupa. Ah, mira, pero este no lleva escudo. Con este... Acabamos rápido. Chúpate, está. Ha sido un combo bonito. Y se dice ahí, punto. No sé si lo veréis más claro o no. Creo que no deberíais ver más clara la imagen de lo normal. Yo es que me he cambiado los ajustes de la pantalla. Porque me di cuenta ayer... De que veía los oscuros, los veía todos muy iguales, muy negros. Y he cambiado, ahora veo una gran riqueza de grises. Pero eso no debería afectaros a vosotros. Bueno, nos han encerrado y vemos un hombre lagarto diferente ahí al fondo. Este cabrón tiene una pica. Digo una pica, un pico. Que es un martillo de dos manos. Hostia, puta. Ahora. El rojo... Ah, hay que tener ojito con él. Me va la... Hostia, me lo ha dado. Pero no tengo hueco. Para mí. Este lleva una espada. Como la que hemos conseguido. Como la que lleva Sidney. Le podemos zonear un poco. Con la lanza. Nos mantenemos ahí a la distancia. Dabuten. El otro llevo en Kisarme, ¿no? No, es otro tipo de... De hacha de dos manos. Vamos a estrenar... El Grimorio Deteriorer. Ay, no llegamos justo. Acércate un poco, bonito. Aquí ya deberías estar al alcance. Tarnish. Esto empeora a su equipo. Realmente no vale mucho la pena usarlo contra un bicho que no lleva armadura, por ejemplo. Pero bueno. Así aprendemos el hechizo. Es durete, pero no demasiado. Como no lleva escudo... Le meto un Marker al primero de los hombres lagarto con que hemos peleado. Lo único es que a este no le puedo zonear exactamente. Y ahora me vale la pena ponerme el Raging Ake. Para hacerle un buen combete. Bueno, tampoco duraba tanto. Pero lo hemos matado con el Raging Ake. Que no se diga que ha sido inútil. Bien. No hay nada en estas habitaciones. Aparte de... Bueno, ser bonitas. Dentro de que son una ruina. Oigo como gruñido de perro. Esto es un cambio a otra sala. A otra zona. Podemos ver en el mapa... A qué zona antes de salir. Saldrán interrogaciones, ¿no? ¡Oh! Esto es un sitio que ya habremos visitado. Porque está cerrado con un pestillo. Entonces, esto tiene que ser una zona... Que en el pasado hayamos visto que no se podía entrar desde ese lado. ¿Es la de...? Sí, es la de la ciudad. Davutten. Voy a volver. Espero que no haya enemigos. Vale. Voy a volver para explorar el resto. ¿Ok? Pero es bueno saber que conectamos ahí. Vale. Sigue habiendo hombres lagarto. Me molan los combos rápidos de la lanza. Bajamos un poquito el riesgo. Con estos estamos ganando afinidad al fuego. Aparte de... De a dragones. ¡Hostia! Joder, se suena un montón. ¿Habrá uno rojo también aquí? ¡Uy! ¡Qué mal! Lo mantuve a rango. ¡Vamos! Buen intento de defenderte. Que no se diga. ¡Uh! ¡Hostia! ¡Hostia! Break art de lanza. Ruination. Afinidad del arma. Tipo perforante. Le mete poquito. Pero vamos a verlo. Qué chulo el sonido. Esa nota ahí. No huyas, cabrón. Asume la responsabilidad de tus actos. Dios. Cuando le metes tanto con el Raging Make como con el... Lo diré. Con el Heavy Shot. Ahí es cuando sabes que te has llevado una buena hostia. Me ha metido una Ajeal que no quiero llevarme otro Critic y ni palmarla. Hostia, qué buena cura. A la cabeza. Pues a la cabeza. A la cabeza. ¡Uh! Demasiado rápido. Salimos, entramos. Es la forma de intentar zonear un poquito a alguien que tiene un arma con nuestro mismo rango. Salir y entrar. Y ser un poco más rápido que... Esta... Vale, esto es un pestillo pero del lado contrario. Ok. Otra zona que interconectaremos. ¿Y esto a dónde lleva? ¿Tenemos idea? No tenemos ni idea. Vamos a verlo. ¡Amo a verlo! Así es como uno se entera. ¡Uh! ¿Otras murallas? The Keep. Vale. Esto es llave de oro. Efectivamente. Esto es otra zona diferente. Madre mía. Estamos empezando a interconectar mapa. ¿A dónde vamos desde aquí? No es cierto. The Keep es como la ciudadela del castillo. ¿Sabes? Vale. Esto es el Iron Maiden sótano primero. El Iron Maiden, la dama de hierro, es una mazmorra. ¿Vale? Es como... Se parece a las minas abandonadas. Como estáis viendo. Tiene tres pisos y creo que los dos de abajo no los podemos ver en el nuevo juego, hasta el nuevo juego plus. Por lo menos el tercero sin duda. El segundo no estoy seguro. Pero bueno. Que yo sepa que tenemos que ir por aquí. Estos son un... Estos son Time Trials. ¿Vale? Estos se desbloquearán en el futuro con sellos que aún no tenemos. ¿Vale? Yo los voy a probar todos, sabiendo que no los tengo, para que me los vaya indicando cuál es el sello. Y que me lo marque en el mapa. ¿Vale? Pero estos son Time Trials. Estos son... Pues Time Attacks de los jefes que ya hemos derrotado. Cada uno de estos tiene un boss. Y te lo cronometran. ¿Vale? Y puedes batir tu mejor tiempo y tal y cual. No recuerdo si había recompensas. Pero bueno. Pues es otro entretenimiento que hacer. Aparte que los sellos del suelo son bonitos. Oh, nos hemos topado con la trama. Épale. Estos dos otra vez. Es cierto. Es tal como dices. Algunas partes se añadieron más tarde. Pero el Kildiano original... Las letras originales Kildianas cubren todos los muros. Los muros de Leamondé. Todos grabados con estos glifos. ¿Qué significan? Estos son los cánticos de hechizo. Leamondé está rodeada por la hechicería. Probablemente encontrarías más en cualquier recoveco de la ciudad. Esta ciudad no ha cambiado en estos últimos 2000 años. Ni siquiera los vientos que le erosionen ni el terremoto han quitado parte de su fuerza. La oscuridad es más profunda hacia el centro. La gran catedral. Lo he sentido. La ciudad entera. Es un círculo mágico. Brillante. Una deducción brillante, mi buen señor. El mejor de su clase en la academia, seguro. ¿Qué? ¿Lo sabías? ¿No lo sabían todos? La ciudad es un círculo. Es el círculo. El manantial. Y el libro, el gran grimorio que estás buscando, pues estás de pie sobre él. Leamondé es el gran grimorio. ¿Por qué no nos lo habías dicho? Esta es una traición de lo más vil. ¿Por qué has hecho esto? Tu memoria te falla. La oscuridad no tiene poder sobre mí. Y tampoco recuerdo que nosotros fuéramos nunca amigos. Mi amistad con el duque es también un poco pasajera. ¿Acaso no tienes honor? Bueno, algo. Y suficiente sentido común para no arrojar mi vida por una causa de locos. No eres más que un mercenario venido a más. Me das asco. Vivimos en tiempos pacíficos y aburridos. No hay ningún rango que ganar en el asesinato ni en los campos de la guerra. ¿Debemos tomar la oportunidad cuando la encontremos? ¿No estás de acuerdo, Guildenstern? Tú también me estabas utilizando después de todo. Yo soy tu oportunidad, lo sabes. Me necesitas. Solo eres una zorra común. Naciste siendo un gusano y morirás siendo un gusano. Leset tuvo razón al expulsarte de los Risk Breakers. Oh, cuánto me halagas. No soy digno. ¿Dónde está la llave? Bueno, bueno. Dímelo o te mataré ahora mismo. ¿Tú? ¿Matarme? Era un Risk Breaker, ¿sabes? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Qué es lo que estoy viendo? Pero estoy aquí. Samantha, soy yo. ¿Dónde? ¿Dónde estás? Están conectados. Están conectados. El ritmo de Samantha está afinado al suyo, Guildenstern. ¡Risk Breaker! ¡Hostia, me lo ha hecho ya a mí! Está cerca. Se oculta. Ha pasado ya. Nos uniremos con Tigre. Sí. Bueno, vamos a... Esto es un taller, ¿vale? Que me viene Davutem. Luego guardamos la partida. Cuando hayamos terminado de fabricar nuestras cosas. Si es que... No lo hago directamente en él. Uh, aquí puedo trabajar en la Gane. Por fin. Eh... Iba a decir si es que no guardo en el propio taller o en el baúl. Eh... ¿Cómo me gustan los talleres? Son tan bonitos. En fin. Así que Samantha se ha afinado a mi ritmo. Me cago en la leche. ¡Me cago en la leche! Eh... ¿Qué armas llevo? Porque voy a tener que desmontar alguna. Bueno, es posible que acabe combinando algunas de mis espadones. Así que... Bueno, veremos. Eh... Vamos al setup. Eh... Lo primero de todo. Reparar. Por si las moscas. No queremos nunca que un arma nos falle en un mal momento. Creo que si se rompía un arma. Si se quedaba así en Repair Points. No es que se rompa tanto como que hace una mierda de daño. No la puedes usar tal cual. Vamos primero a combinar cosas. Que es lo que nos va a dar más huecos. Y vamos primero a las armas. Que es lo que a todo el mundo interesa. Eh... Con la Fandanguito algún día tenemos que decir lo que queremos hacer. De momento nos defendemos bastante bien con cuatro armas principales. Que están siendo nuestra porra de bestias. Nuestra espada contra humanos. Nuestro cuchillo contra no muertos y fantasmas. Que lo estamos usando también contra demonios por la afinidad a la luz que tiene. Pero como veis, no muertos, fantasmas y demonios son tres categorías. Es mucho para que un solo arma las lleve. Eh... Tenemos la lanza contra dragones. Está ganando un poquito de afinidad por ahí. Las afinidades elementales las irá subiendo también. Y de momento pega porque es un buen arma. ¿Sabes? Por lo que nos está sirviendo también. Es un arma que... Que nos ha costado un poquito hacer. El QD este lo conseguimos hace poco. Eh... Físico... Afinidades de centilla. Esto nos permitiría mejorar nuestro Scrama Saks si pudiéramos combinarlo. Pero como es de plata, no lo podemos trabajar aquí. Puede que lo afine con... Que lo... Que lo funda con una espada o algo. Eh... Tenemos la katana del Angel Wing de... De la armadura demoníaca que invocó... El puto de Grissom. Tenemos su bastón. Estas armas, por lo que veo, no tienen realmente afinidades. Es decir, lo que llevaban eran sus gemas. Pero por lo demás, pues, tienen unas afinidades decentitas de la gane. Del material que llevan. Como veis, todas estas tienen la misma. El Firangui de hierro. Este... Creo que era la Corpse Reviver, ¿verdad? Se la quitamos a uno de los cadáveres, irónicamente. O lo conseguimos de un cofre. Sí, creo que lo conseguimos del cofre después de uno de los bosses. Y el Saber Maze. Este es el pico que acabamos de robarle a un hombre lagarto. Que bueno, pues igual. Está... Solo tiene las afinidades básicas de la gane. Entonces, ¿qué podemos combinar? Necesitamos mejorar nuestro espadote. Es de bronce, tío. Es de bronce. Hay que mejorarlo. ¿Qué pasa si lo juntamos con el Cudi y sacamos un Scramasax de bronce? Vaya una basura. Con el Katana... Con la Katana sacamos una Ejecutora. Una Ejecutora que es más potente que la Katana. Mantenemos los 20 de afinidad a humano. Perdemos algunos de los negativos por aquí. La afinidad física se mantiene la del material. Perdemos algunas de las afinidades elementales. Pero realmente eso no me importa tanto como aumentar el daño bruto. Es que es más del doble. De 12 a 25. Me parece tremendo. Es una mejora muy grande como para ignorarla. La voy a coger. Voy a combinar. Podría... A ver, lo sensato. Sería comparar todas las posibles combinaciones que tenemos de la Katana con otras armas. Por si otra combinación nos gustara más. De hecho, lo más sensato de todo, si te quieres tomar el tiempo. Sería buscar en alguna wiki una tabla de combinaciones. Y directamente trazarte tu ruta con tiempo. Planificarte un... Tomarte una horita, sabes, de una tarde. Y planificarte las armas que vas a querer hacerte en todo el juego. Incluyendo el nuevo juego plus. Pero... That's not how I roll. No voy a tomar tanto tiempo. No quiero perder demasiado tiempo. Esto me permite hacer una maza de una mano. Una porra de pinchos. No voy a hacerlo. Pero bueno. Es una opción que está ahí. Una lanza. Nos daría una espada ancha que es peor que la ejecutora. Con el cetro. Nos daría otra espada ancha. Normalmente combinar armas de diferente categoría no suele tirar para arriba. Un Francisca que es un hacha de una mano. El firangui lo acabaré combinando con la fandanguito. Con el sabermaze una ballesta. Es curioso, pero combinando armas grandes y sobre todo con mazas y tal acabas con ballestas. Me parece súper raro. Es como ¿qué pasa, tío? Con todo ese pedazo de metal. Con toda esa cantidad absurda de metal que tienes. Lo único que puedes hacer es el resorte de una ballesta y los dardos, tío. En fin. ¿Qué podemos hacer con la fandanguito? Hablando de lo cual. Podemos hacernos una espada. Lo interesante de la fandango realmente sería utilizarla para mejorar un arma. Que ya tengamos un poco definida. O para hacernos... A ver, nos podríamos hacer una espada antidemonios de una mano. Podría molar. Claro que también querréis ver una maza gigante. Que eso mola un montón siempre. A lo mejor intento hacerme un... Esto pasa al Langdebebe. El Langdebebe es un poco peor que el sabermaze. Es el anterior justo. Mantiene la afinidad a las bestias. Pierde. Las afinidades de aire y fuego son muy útiles para matar bestias. Esas no me gustaría perderlas. Voy a intentar hacer algo con el Goblin Club. Esto lo convierto en una espaza. Perdemos un poquito. No sale muy a cuento. Con el Cudi haremos un Scramasax. Pero no quiero otra daga. Para enfrentarme a bestias encima, pues no quiero perder el rango. Con esto hacemos un Gastraf Bow. Tener una ballesta para cazar bestias estaría interesante. Es además un poco más fuerte y tiene un rango enorme. Pero me resisto un poco. Me resisto un poco. Es que me gustan las putas mazas, tío. Con el Firangui haríamos una Cimitarra. Igual que la Fandango. Y con el Sabermaze el Langdebebe. Esto ya lo había visto. A ver, la ventaja que tendría hacer el Langdebebe es que ya la pasamos. Pasamos esta afinidad a otra categoría de arma. Que es la maza de dos manos. La maza pesada. La ventaja de eso es que en futuras combinaciones ya no sería más fácil hacer mejores mazas pesadas. Pero tampoco quiero desperdiciar, entre comillas, una Sabermaze que está bastante bien. En una combinación así. También podemos convertir nuestra lanzada mata-dragones en un mazo mata-dragones. Menos elegante y temático, pero no sé. Igual de divertido, quizá. Estas combinaciones ya las había probado, ¿verdad? Cuchillo de batalla. No puedo convertir la cimitarra en agane convirtiéndola con agane. Con esto la convertiría en agane. La convertiré en una espada corta que es bastante buena. Es un poco mejor que la firangui categóricamente. Porque es igual de fuerte, pero tiene un poquito más de agilidad y un poquito más de inteligencia. No perdemos mucho. Es una mejoría neta. Venga, mejoramos la espada. Creo que es una idea. A ver, tiene un poco de afinidad a humanos ya de base. Porque la hemos usado al principio del juego para matar caballeros y bestias y un poco de todo, la verdad. Pero yo creo que puede ser una buena idea ir convirtiéndola en un arma mata-demonios. Todos modos. A ver. Esto la mantiene como ejecutora y no ganamos la afinidad de humano que ya tenía. Con el kudi haríamos un cuchillo lanzable que es peor que las dos cosas. Con la lanza hacemos una espaza, que es peor. Otra espaza. Ah, qué pena. Y con el sabermaze hacemos una ballesta ligera. Bueno, pero tenemos un inicio de espada. Y con esto igual perdemos. Espada ancha. Vale. No he sido hacer muchas más combinaciones, la verdad. Podría intentar combinar esto con el kudi. Usamos un escramasax. Vale, una pena. Vale, pues creo que lo que haré será guardar en el baúl el cetro y el kudi. Lo malo del cetro, tío. Lo estoy pensando ahora. Lo malo de las armas de bastón. Porque también, por ejemplo, hacerse un cetro contra demonios también molaría un pegote. Vale. Pero lo malo es que para ganar afinidad a demonios tienes que darle de hostias. Y para dar de hostias, pues no usas un cetro. El cetro lo quieres para magia, sobre todo. Pero claro. Al final yo me imagino que si te haces un cetro guapo guapo, lo que harás será alterarlo con gemas. Es decir, si te quieres hacer un cetro mágico potente, tú te haces un cetro de puta madre. Vale. Que sea el mejor tipo de cetro que sea. No un wizard de staff, sino como mierda se llame. Y luego las afinidades elementales. Ignorando un poco las clases. Las afinidades elementales. Pues te pones un agarre que te permita meter dos o tres gemas ya avanzando bien en el juego. Y le metes ahí un montón de afinidad al elemento que corresponda y arreando. Entonces eso puede venir bien. Pero para ganar afinidades de este tipo, pues no. Porque estas sirven para pegar. Y francamente, pues si quieres pegar no llevas un cetro. Llevas un, ya sabes, un arma. En fin. Vale. Pues eso es lo que vamos a combinar en espadas. Bueno, en armas. De aquí tenemos un par de Circle Shields. Uno de los cuales tiene una afinidad enorme a aire. Pero creo que es por una gema. La verdad. Debe de ser por una gema. Porque nos da un poco igual. A lo mejor los puedo combinar y hacer uno de la categoría superior. Y ya estaría. Pues no. Se mantienen igual. De hecho, agravan sus resistencias y casi no ganan nada. Bueno, gana mucho de tipo Blunt. Pero. Eso no nos interesa tanto. Hostia. El agane con el bronce hacen plata. Nos interesa tener un Circle Shield de plata. Pierden defensas. Incluso en inteligencia. Pensé que con la plata ganaría defensa mágica. Gana resistencia perforante. Porque la tenía este, claro. Pero es que, fíjate. De 20 y 15 se queda en 6 y 8. Qué mal. Y el bronce con el bronce no ganan mucho. Qué pena. Vale. Entonces creo que este lo tenemos que usar de material para uno de los otros. Claro. Para así aumentarle. Veis un poquito aquí. Pierde un ano muerto. Pierde un poquito de aquí. Con el otro, qué tal. El otro no sé si tiene las mismas. Creo que tiene las mismas. Con este pierde mucho. Voy a usarlo con el otro. Que solo pierde un puntito de aquí o allá. Y la verdad es que, no sé. Igual sí que me interesa combinar los dos ahora. A ver. Este pierde un poco. Los dos pierden un poco. Eso no me lo explico. Si los dos tienen 5 a humanos, ¿por qué combinarlos pierdes uno a humano? Y lo mismo con bestias. De 5 y 4 a 3. Se pierden afinidades fácilmente. Pero claro. Las afinidades se pueden recuperar. Voy a hacerte un escudo ahí, potentorro. Y esto imagino que me lo debilitará. Ah, sí. Esto me lo hace de plata. Nada. Con escudos hemos terminado. Aquí no se puede combinar madera tampoco. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos un montón de mierda. De la que me voy a deshacer si no la puedo combinar en algo útil. A ver. Quiero hacer unas botitas un poco mejores. Y hacer posible de mejor material. Light grip. Nada. Con el chain coif. Light grip también. Hemos visto. Con esto de hierro. Me hace una chain mail de bronce. Con el gauntlet de hierro. Madre mía. Qué mal. Esto me hace un bambrace. Esto es mejor. Y me mejora un poco las... Es un poco más balanceado. Perdemos clase. Que es lo que más habíamos ganado peleando. Pero ganamos afinidad. Bueno. Reducimos los negativos de afinidad. Perdemos también un poquito de aire y de fuego. Aún así es categoría superior de armadura el bambrace. Así que lo voy a hacer. Este otro guantelete. A ver si también lo puedo mejorar. Aquí no ganamos nada. Bueno. Ganamos uno de edge. Pero perdemos uno de piercing. Nada. Con el chain coif. Se hace un ring sleeve. Que es un poquito peor. Con el chain mail. Hacemos un cabaset. Pero este no es un buen casco. 10 y 7. Es. Un poquito más que el chain coif. Pero. Bueno. Es uno menos que el... Uno más que el spangehelm que llevamos. A ver así. No ganamos nada. Ring leggings. Ring mail. Mira. Aquí sacamos un cabaset. Aquí ganamos. Aquí ganamos mucho. Aquí perdemos. Pero bueno. Eh. Me lo quedo. Tampoco me quiero quebrar mucho la cabeza. Ni estar mareando durante mucho tiempo con las combinaciones. Aquí me imagino. Que cuando me toca hacer algo de esto. Pues os vais a otra pestaña. Que se entretene. Mientras tanto. Pero. Aún así. No me gusta marear mucho la perdiz. Aquí estamos sacrificando un chain coif. Es para ganar solo un puntito de cada cosa. Y un poquito de resistencia. De DP. Pero. Lo voy a hacer. Total. No quiero quebrarme la cabeza con el inventario. O sea. Si esto fuera un... Una guía de minmaxear. Pues todavía. ¿Sabes? Pero. Ni lo es. Ni lo va a ser. Esto me hace un breastplate de agane. Aquí empezamos a hablar en serio. Porque las mejoras físicas son muy importantes. Aquí no estoy perdiendo mucho. Pierdo defensa contra demonios. Y pierdo algunas afilias elementales. Recupero a tierra. No es importante. Si es verdad que pierdo un poquito de... De defensas brutas. Pero las he subido en las demás piezas de armadura. Y subiendo la defensa 17. Y incluso la de inteligencia 14. Me gusta el cambio. A ver si con alguna de las otras piezas podemos mejorarlas. Mira. Ni lo voy a intentar. Vale. Dadme un segundo. Que me voy a equipar la armadura. Porque si no. Me voy a ir de aquí. Y se me va a haber olvidado. ¿Vale? El Van Brace. El Cabaset. Y el Breastplate. Me voy a volver a poner. El Salmander Ring. Espera. El Swansong. Uh. Resistencia contra bestias. Hostia puta. No ponerme el Swansong. Me encuentro más bestias que cosas elementales. Y ahora vamos a montar nuestras armas nuevas. Primero la espada. Necesitamos un nombre para una espada para matar demonios. ¿Vale? Poneos originales y evitad los tópicos. La Cross Guard es bastante buena. El Knuckle Guard es quizá mejor para lo que queremos. Pero hay que ver cuántos. Esta tiene dos huecos para gemas. Esta tiene un hueco para gemas. Vamos a equipar el Knuckle Guard. Le vamos a poner. Probablemente la... Bueno, la Demonia. Que teníamos una. Y a lo mejor el... No, la White Queen no nos sirve mucho. La Night Killer. Tampoco es para escudo. Hombre, la puedes equipar aquí. Y te da estas afinidades. ¿Vale? Pero no te da el beneficio de abajo. Entonces vamos a equipar la Demonia. Tenemos dos Demonias. Hostia puta. Claro, con razón pegaba tanto el Angel Wing contra... Contra Demonios. Llevaba dos de estas. Yo pensaba que metería un más 15. ¿Sabes? Y la propia espada tendría algo de afinidad. Pero no era así. Bueno, entonces... Provisionalmente la voy a mantener el nombre de Angel Wing. ¿Vale? Pero si me dais uno nuevo... Pues... Y me gusta. Pues se quedará. Pero ahora es menos Angel Wing. Porque haré esa espada de una mano. Es más cortita. Más chiquitilla. Ahora sería una Kerouk Wing. Más cosas que queramos montar. Nuestra nueva y mejorada Carrion. A esta le vamos a meter el Cross Guard. Como siempre. La Geralis. De momento le voy a mantener el nombre. A no ser que me deis uno mejor. Le metí este nombre. En honor a un gran juego. Que lo hace bastante apropiado. Juega a Darkarion. Si no lo habéis hecho. Es bastante entretenido. El Cudi. Hemos dicho para qué coño lo queríamos. Como material realmente. Realmente lo guardaré. Y la Saber Maze me imagino que también. Estas me las voy a guardar. En el baúl. Creo yo. No las voy a montar. Así puedo reunir otras armas que consiga. Escudos. En nuestro Circle Shield. ¿Qué podemos poner? Podríamos poner la White Queen. Podríamos poner la Night Killer. Yo creo que el Night Killer es lo mejor que poner en un escudo. Claro que esto nos salvó el culo una vez. Pero bueno. Voy a poner la Night Killer. Que es la más todoterreno. Y ya estaría. Y ya estaría. Vamos a ver nuestras nuevas armas. Vamos a ver un momento. La nueva Angel Wing. Bueno. La nueva Carrion. Qué espadote. Qué pedazo de espadote. Sí. Bueno. Y la nueva Angel Wing. Que es nuestra espada de mano. Es donde ha evolucionado nuestro Fandanguito. Madre mía. Es un buen pincho para matar demonios. Me voy a equipar el Carrion. Y nos vamos a ir tal que así. Voy a guardar aquí. No. Voy a guardar en el baúl. Porque tengo que guardar. El Cudi. Y el Saber Maze. No quiero tener que tirar armas. Si me las encuentro. Porque la verdad es que puede que para encontrar el siguiente taller. Tardemos un tiempo. Además creo que el siguiente taller que encontramos. Solo trabajaba los materiales. Materiales más raros. La plata y otro más. Que aún no habéis visto. Que es el Damasco. Ah. También quiero guardar el Silelag. La verdad. No quiero llevar un arma que no voy a utilizar en combate. De esto tengo bastantes cross guard. Voy a guardar un par de ellas. Pero vamos. Esto realmente nos importará. Si es que las voy a guardar todas. Porque esto solo nos importa cuando lleguemos a un taller. No podemos montar armas fuera de talleres. Y cuando lleguemos a un taller. Las cogemos del container. ¿Sabes? Bueno. De estos tampoco creo que me encuentro 80 escudos. ¿Sabes? Pero podría guardar uno de los bucleros. Ah, mira. En este llevamos la Mana Breaker. Ok. Es bueno recordarlo. Voy a dejar los dos bucleros. Porque el Pelta Shield es el único que usaría si quiero. Y además es que ya no tengo ni motivo para usar el Pelta Shield. Llevando la Mana Breaker en este. Porque este lo usaba cuando había magia. Porque la madera es un material más afín a la magia que los metales. Pero teniendo la Mana Breaker aquí. Si me encuentro con alguien que lleve magia. Voy a usar esta. Pero bueno. Yo me lo llevo. Que por llevar uno. Y de esto pues voy a guardar estos dos. Y seguimos. Gemas. Hay mucho hueco para llevar gemas y objetos también. Pues ya estaría. Vamos a guardar aquí. Y seguir con nuestras andanzas. Vale. Vamos haciéndonos un buen inventario. Si creéis que es una buena idea hacer un arma contra fantasmas. O simplemente os hace ilusión. Pues podemos hacer un arma contra fantasmas. Me decís que tipo de arma os gustaría ver. Y lo hacemos. Una gran maza contra fantasmas. Podría ser un poco absurdo. A la par que divertido. Quizá valdría la pena hacer un cetro contra fantasmas. Pero bueno. Pues lo podemos ver. Pero llevaría un poco de tiempo. ¿Vale? Podría haberme curado. Mientras tanto ir regenerando vida. ¿Qué hay aquí? Está cerrado con una llave de cofre. Bueno. Me alegro. Porque si no diría. Joder. Voy a encontrar aquí armas. Que podría haber abierto con el unlock. Y podría haberlas usado para combinar. Y ahora no las tengo. Qué bonito es este sitio. ¿A que sí? Está un poco en la mierda. Pero es muy bonito. Bueno. No creo que haya trampas por aquí. Ni nada. Ups. Esta es la puerta por la que se fueron los otros. ¿O no? Quería ver lo que Sidney había planeado para nuestro pequeño agente. Pero. Por ahora. Es hora de acabar el juego. Rosencrantz. Mátalo. Muéstrale tu poder. Muéstrale cómo haces arrodillarse a la oscuridad. Será un placer. Nos volvemos a encontrar, Ashley. Uh. Qué espada más rara lleva. Es la Cora. Creo que se llama. No tienes idea de cuánto tiempo he esperado a medir espadas contigo. ¿Qué quieres decir? Verás. Nos conocemos desde hace bastante. Yo era el que te convirtió en el chico de los recados de la VKP. Y tengo que agradecerte a ti mi actual falta de empleo. ¿Qué? Mira, deja que te sacuda un poco la memoria. Bueno, pues hemos hecho bien en quedarnos con la espada anti-humanos. Me voy a prostasiar. Madre mía, es un remo de acero afilado. Me encanta. Ay, no está en el rango. Ay, qué cabrón. Es verdad que es un risk breaker. Vile Scar. Yo ese aún no lo sé. Qué puto. Me ha metido veneno. Pero como osas. Yo le podría hacer un Sander. Pero no quiero bajarme la vida demasiado rápido. Que igual me hace combos. Uf, le acierto mal. Y voy a atacar a las piernas. Qué cabrón. Me sigue metiendo break arts. Ah, demasiado rápido esta vez. Si se me aleja para intentar meterme otro Bile Scar. Le clavo el Sander yo. Ah, espera, que te agarro. Qué cabrón. Me la juego. Hostia, le meto con poca probabilidad. Qué hijo de puta escurridizo. Le podría meter alguna mierda. Pero de momento voy a curarme. Le puedo arrinconar siempre. Me voy a poner... Es que no sé si lo tengo. El Defense Art. Que te protege contra veneno. Aquí hay uno. También puedo usar directamente un antídoto. Me imagino. No tengo muchos antídotos de objeto. No, no tengo la protección contra veneno. Tengo el Demon Scale. Me protegería de... Más que del Windbreak. Porque eso tiene pinta de ser un ataque... Nada, tengo el Ward que me protege contra... Me pondré esto. Porque no creo que el tío tenga... Magia. Si me pongo el Demon Scale ahí. Solo sabe hacer el puto Vile Scar. Supongo que lo seguiré haciendo mientras... Me siga quitando el veneno. Vamos a ver si las piernas... Las defiendes igual de bien, cabrón. Pues parece que sí. Aquí me la he jugado. Necesito curarme fuerte. Podría meterme el Cure Potion. Y curarme a tope. De Leona. Tengo 36 de estos. ¡Ja! Él también tiene pociones. Bueno, ver a Roots. Dio, Cure Roots. Ven aquí. Confías mucho en los Breakards. Defensabilities. Vamos a ver si hay algo. Es el daño recibido en 20%. Contraataques mágicos y no mágicos. Pero este, ¿por qué existe? Si existe el Impact Guard, que me reduce el daño a la mitad de los ataques físicos. ¿Cuál es la diferencia? Eh. Paso de averiguarlo por ahora. Eh... ¿Qué tenemos en Chains? Que hace mucho que no tenemos ninguno. El Instill. Paralysis Pulse. Crimson Pain. ¡Hostia! Nada, voy a coger el Paralysis Pulse. Arrodíllate, cabrón. ¡Me rindo! Una vergüenza que tus habilidades en las artes de matar no se hayan ido igual que tu memoria. ¿Qué artes de matar? De verdad no te acuerdas. Debería darle a la VKP más crédito. Estábamos en la misma unidad, tú y yo. ¿Qué unidad? ¿Quieres decir en la Guardia Real? ¿La Guardia Real? Más mentiras de la VKP. Me temo. Aquel día de verano. Aquel cálido día de verano. Yo estaba allí contigo. Yo estaba allí contigo. Bien hecho, comandante. Los dos justo por el corazón. ¿Qué? Solo eran plebeyos. Bueno, han tenido mala suerte. Eso es todo. Todos los testigos de nuestras operaciones debemos lidiar con ellos. Es nuestro código. Se equivocaron al hacer picnic aquí. Eres la mano de la justicia. Somos. Somos la mano de la justicia. Es por el bien del reino. Unos pocos sacrificios no son nada. ¿Unos pocos sacrificios? Me dices que esta gente... Dime por qué esta gente tenía que morir. ¿Por qué hemos tenido que matarlos? Eran inocentes. Si no es nuestro trabajo precisamente proteger a estas almas. ¿Qué diablos te sucede? Suenas como un estúpido predicador. Comandante. ¿Qué ocurre? Vaya, vaya. Los Rixbreakers puede que ahora sean guardianes de la ley. Pero no siempre fue así. Éramos siempre los campeones de la justicia. Cierto. Pero una justicia que servía solo al estado. Estábamos por encima de la ley. Asesinábamos a enemigos políticos del parlamento. Y enviábamos acero afilado para ensangrentar las guerras civiles de nuestros vecinos. Para la gente éramos los caballeros de la ley y el orden. Para nuestros enemigos éramos los macheteros del parlamento. Eras un comandante. Uno de los mejores. Si tan solo tu sentido de la justicia no hubiera estado tan afinado. La VKP no pensaba perder a uno de los mejores sin pelear. ¿Y tú? ¿Yo? A mí me cogió la VKP igual que a ti. Aprendí sobre Leamonde cuando me enviaron a espiar a Mullencamp. Allí hice algunos amigos. ¿Los hombres del cardenal o Mullencamp? Ambos. No eras el único que no estaba contento con los equipos de matar. Amenazas, robos, asesinato... No éramos distintos de rufianes comunes. Ellos depredaban a la gente y nosotros a las naciones. Había otros que intentaron olvidar. Algunos se volvieron locos. Otros se suicidaron. Yo no, no obstante. Los utilicé igual que me utilizaron a mí. ¿Sabes quiénes son, eh? Los privilegiados. Que gobiernan desde sus sofás de satén. Nacidos con cucharas de plata en la boca. O astutos adinerados de pie sobre las espaldas de los pobres. Pero los peones se han dado cuenta de cómo es el tablero de juego. Y ahora solo queda una cosa. ¿Leamonde? Los espadas, la VKP, todos quieren el poder que tiene. Correcto. Y el bueno de Sidney tiene la única llave. No puedo imaginarme cuáles son sus intenciones para utilizarte como una vasija de la oscuridad. No obstante, su hora se acerca. Y los espada pronto te harán el trabajo sucio. Esos píos estúpidos han estado siempre empapados de mugre. No me rendiré tan fácilmente la próxima vez que nos veamos. Eres un pobre perdedor, Rosencrantz. Di lo que quieras. Mintiéndonos a nosotros mismos. Creyendo nuestras propias mentiras. Eso es lo que nos dijo Sidney. Hostia, sigo envenenado. Me voy a meter uno de estos. Me voy a... A meter un antídoto. Bueno, un... El hechizo antídoto. Y podría esperar a que me baje el riesgo. Me suba el maná. Seguro el resto de la vida. Pero también puedo seguir adelante. Lo que sí que voy a hacer es guardar. No obstante, porque la pelea... Aunque no haya sido muy difícil... Técnicamente hablando, ha sido intensita. Y no quiero perderla. Seguimos adelante. ¿A dónde nos lleva esto? Creo que nos llevaba hacia otra parte de la ciudad más. Hacia una en la que no hemos estado todavía. Así es. El centro sur de la ciudad. Y hemos oído pasos de caballeros. Y ahí está. Qué cabrones. Saben Heracles. Me voy a tener que meterle un degenero ahí. Para compensar y contraatacar. Ven aquí, putito. Yo todavía voy a tardar en aprender Heracles. Cuando la prenda será la polla. Porque al entrar en un combate... Me puedo meter Heracles y Prostasia. Mira el puto titán ese que se ha tirado desde el techo. Estaría guay que se hiciera mierda contra el suelo. Pero no va a pasar. Ah, y bueno. Ahora esto no me vale de mucho. Movilidad 50%. Le hemos dejado grave en las piernas. Vamos, peor le voy a dejar la vida. A otro cabrón en cuanto aterrice le sacudo. Ahí estamos. Que no se reponga. Chúpate ese cabrón. No ha servido de mucho el veneno, la verdad. Este es un sitio grande. Aquí hay un patio. Qué chulo. Ahí hay una salida. A ver, la otra. Ah, la otra está aquí arriba. Qué gracioso. Y luego la otra es por allí. Vamos a seguir un poco el sentido natural. Vamos a ir por aquí. No recuerdo esta zona... O sea, recuerdo cada sala individual. Pero no recuerdo muy bien el... Ese callejón está un poco desvivido por la parte del final. Y luego va a la izquierda, creo. No recuerdo a dónde lleva exactamente. ¡Ho, ho, 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 ho! A este no le lleva a ninguna parte. Fuskamp. Unas buenas botas. Eso es lo que me hace falta. ¿Cómo puedes venir hacia aquí... ...cuando acabas de ver lo que le echo a tu compañero? Uh, qué mal. Venga. Con lo poco que cuesta el de Generate... ...te lo voy a meter. Me compensa el tiempo que voy a ganar... ...de tener que vencer tu Heracles. Ah, no. El Heracles se lo había metido a uno de los compañeros. Pues nada. ¡Ho, ho, 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 ho! ¡Ja, ja, 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 ja! Me encantan esos críticos. Oh, la puerta está cerrada. ¿Con qué? Con el sello de Mandragora. No había tenido yo ya un sello de Mandragora. Bueno, esto está derruidísimo. No puedo escurrirme por ahí. Estoy viendo el callejón. Anda, mira. Tenían para pasar probablemente carretillas. Bueno, es un poco empinado. Aún así, sigue siendo útil. Hay sitios en la ciudad donde se ven rampas para estas. Y no siempre es que sea que algún retrasado haya puesto una rampa para minus válidos a 60 grados de inclinación. A menudo es simplemente para pasar el carro de la compra. Entonces aquí a lo mejor era para algo parecido. Así que ha sido más fácil subirlo por aquí que subirlo por escalones. ¿Habéis aprendido algo nuevo, amigos? El que no lo supiera. El que lo supiera, pues, qué listo eres, joder. Me gusta este callejón. Anda, mira. Un punto de guardar aquí como un poco secreto y oculto. En este recoveco. Me mola. Esto lleva a otra zona. Vamos a conectarlo. Vale, esto era un latch. ¿Esto dónde lleva? Lleva a un undercity, quizá. No, no, no lleva al undercity. Hemos estado aquí hace un momento. Voy a abrir la puerta, pero ya que me han dado, pues les voy a matar a todos, ¿vale? La lanza no la he mejorado, ¿verdad? Qué pena. Pero ha ganado afinidad a dragones, ¿no? Está en 12 en vez de en 9. Como hemos estado matando unos de estos... Ya, vamos a entrenarla. Qué gustazo, ¿verdad? Hacer combos así de guapos. Guantelete. Qué cabrón ese huye de mí. Por si las monstras. Venga, a lo mejor tenemos suerte y lo mata el veneno. Vamos a ir a por este. Ah, era difícil golpearle en las patas. Pero lo enveneno. ¡Oh, qué hostia! Me ha alargado el cabrón. Ese hacha que lleva de una mano está guapísima. Es mejor telar que tengo yo. De momento. Ganamos por a dragones. Perdemos a demonio. Interesante. Y ya estaría, ¿no? Guay. Voy a curarme. Que recuerdo que la última vez que me hice una geal con la lanza esta... Me curó un montonazo. Joder, macho. ¿Tiene afinidad a la luz esta lanza? Pues no mucha. A lo mejor también escala con su... Con su fuerza. No lo sé. O a lo mejor es que yo he ido ganando inteligencia. Ahora que lo pienso. Podría ser. Estoy haciéndome listísimo. Se demuestra sobre todo cuando peleo con el riesgo súper alto. Por cierto, por aquí me puedo tirar. Eso es el vacío. Esto está en ruinas. Y está, pero muy en ruinas, ¿eh? Y por aquí no hay nada, ¿no? Hay una ventanita. Pero ahí ya no se llega. Davutén. Bueno, hemos conectado una zona. Aquí volverán a estar estos dos brasas, ¿no? A ver si los puedo evitar. Ah, no. Si me tengo que ir por la izquierda. Vosotros a la... Al otro, si no tengo que matarle, voy a pasar de él. ¿Qué he hecho? Bueno, tú sigue... Tú sigue hechizándote, amigo. Tú sigue ahí a tope. Mi tío, de todas las magias del mundo. Venga, hasta luego, Chaito. Aquí no hay nadie. Claro, esto no conecta con lo otro porque esto está hecho una mierda. Pero claro, aquí había calle, no subía. Ah, mira. Eso también es un pasadizo. Este portón no se va a abrir. Y, de hecho, no tiene pinta, por cómo está configurado el mapa, no tiene pinta de que se vaya a poder abrir nunca. Entonces habrá que dar un rodeo por aquí, me imagino. ¡Uh, mira! Eso es un Lang de Bebe, creo. La porra esa grande que lleva el otro hombre. Esto es un Grisarme. ¡Muere, cabrón! ¡Qué cabrón! No se ha asustado, ¿eh? Tienes poca defensa, por suerte para mí. ¡Y yo peleo con la fuerza de una brigada! Guantelete. Debería equiparme las botas que me dio el otro Menda. Esto da otra zona. A ver, botitas, botitas, botitas. Las Fushkamp. Joder, macho. Son mejores hasta en afinidades. Quitando a tierra y a agua. Todo lo demás es mejor. Cambiamos el LED por piercing, pero que me da igual, tío. Venga, me lo tomo por culo. ¡Uh! Abierto con la llave de bronce. O sea que ya la tenemos. Esto es el puto vacío. Y esto no da ninguna parte. Esto está todo tapeado. Vale. Pues nos vamos a las profundidades otra vez. ¡Qué riquiño! No sé cuánto tiempo llevo de capítulo. A lo mejor me estoy alargando un cojón. Hostia puta. Esto es otra mazmorra. ¿Dónde me he metido? Minas abandonadas. Sótano 2. Vaya, hombre. Tiene pinta de que esto puede ser largo. Pues si veo que es muy largo, partir esto por la mitad y habrá un segundo capítulo que no empezará con un... ¡Hola, tíos! ¿Qué tal? Guapos, bonitos. Me pregunto si necesitaré esa caja. ¡Uf! Sí, diría que necesitaré esa caja. No, eso no me permitiría sacarla. Ah, ya sé lo que... Pero eso tampoco... No, eso tampoco me permitiría sacar esta. Vale, creo que ya sé lo que tengo que hacer para conseguir esto. Necesito esta caja de hierro. Pero esta caja solo la puedo empujar. Pues si yo la empujo directamente hacia abajo, se me queda atascada en la pared y luego no puedo tirar de ella para moverla. Entonces, para sacarla la tengo que empujar aquí y luego tirarla aquí abajo. Pero aquí abajo tengo que poner estas. No, espera. Hostia, creía que había otra caja aquí. Pues estoy confuso otra vez. Porque entonces, ¿cómo coño se supone que la voy a mover? Ah, entonces lo que tengo que mover son todas las de madera y no esta de hierro. La de hierro igual me la tengo que cargar, de hecho. Para coger la de madera de abajo. Esto no lo tengo que alinear con las otras de madera que veis al fondo, ¿vale? Al contrario. De hecho... Voy a poner esto pegadito a la pared. Para no darme de morros luego contra la otra torre de cajas, por accidente. Lo más alto que puedo construir esta... De hecho... De hecho no me tengo que traer la otra, creo. Porque no me serviría. No la puedo subir. Si yo cojo... Si yo parto la de hierro. La de bordes de hierro. Para coger la otra caja. Luego la otra caja no la puedo subir aquí arriba. ¿Me llegará con esto? Yo creo que no. ¡Hostia! Hay una piedra flotando ahí arriba. Eso lo cambia todo. Jopé, macho. Esto... Esto está difícil. Esto lo debería haber hecho antes, ¿verdad? No me habré atrapado. No, pero casi. Pero puedo empujar esto aquí primero. Y así no atrapo ninguna caja de madera. Pasa que eso, como he dicho, no me sirve de nada realmente. Porque no puedes taguear tres cajas de madera. Pero si es verdad... Claro, eso es la pista... De que lo ponga aquí... No es porque tenga que saltar de un murete al otro realmente. Sino porque... Tengo que llegar hasta el... El bloque en cuestión. ¡Ya! ¡Vamos! Leyenda viva. Estos son humanos... Estos son orcos. ¿Pero son tipo humanos o son tipo bestia? Son humanos por la... Sí. Por la resistencia que he ganado cuando me ha golpeado. Humano es un término flexible, como veis. Tres chanchos. Venga. Vamos a mamarla. Otro guante. Pegan rápido los cabrones. Eso sí. ¿En qué me he metido? ¡Oh, no! ¡Ah, no! Espera, es otra cosa. También es mala. Es un elemental de aire. No tengo ningún arma de tierra buena. Aquí estaría bien tener una gran maza, ¿verdad? Lo más parecido que tenemos es un... Es la Soul Kiss, que es buena contra fantasmas. Tiene afinidad a luz. No principalmente a tierra, realmente. Esta tiene a fuego y a aire. Eso no nos sirve contra este. Pues nada. Llenamos de Soul Kiss. Me voy a equipar. Eso sí. He aprendido la lección. El anillo de Silphide. Me voy a equipar... El Circle Silk, que tiene la... La gema de magia. ¿Vale? Y... Teníamos un Grimorio... Con la Luft Fusion. Ah, Soil Fusion. Esto. La afinidad de tierra... Del arma. Ven aquí, cabrón. Eh, le hacemos algo de daño. Vale, espérate. Que voy a sacar una página de mi propio libro de combatir contra elementales. Mind Assault. Y Mind Egg. Porque estoy viendo que el daño se lo voy a meter con el Raging Egg. Hostia, mierda. No tengo el Reflect Magic puesto. De hecho, ni siquiera sé lo que tengo puesto en defensa. ¿Qué me he puesto contra el puto este? Vale, me voy a equipar el Wind Break. Me voy a equipar el Reflect Magic. En el círculo, que es donde más me acordaré del Wind Break. Me tengo que acordar aquí. Si no, no me acordaré. ¿Y qué otra cosa tenemos? El Warp. Pero no nos va a servir de mucho. No. 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 ¡Uh! ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Oh, qué cabrón Me puede matar El Windbreak en triángulo Ah, demasiado rápido Me mata, me mata súper fuerte Me cago en mi puta vida ¿Por qué siempre me pasa esto con este puto hechizo de mierda? Pues nada, amigos Esta vez sí que se queda aquí el capítulo Fuera de capítulo Me recorreré lo que me tenga que recorrer Para volver hasta aquí, ¿vale? Vendré mejor preparado, me imagino Y... Por lo menos espero que os lo hayáis pasado bien Que os haya parecido entretenido e interesante Lo que hemos descubierto de historia Y nos veremos en el próximo capítulo Aquí, en Backrand Story Hasta entonces, chicos, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!